vamos a comenzar mis queridos traders mis queridos amigos de all around the world bienvenidos bien hallados buenas tardes buenos días dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo de esa maravillosa joya de la naturaleza que es la tierra qué suerte tenemos vamos a compartir la publicación mientras va entrando la gente que tenemos hoy concurso del viernes bueno concurso juego qué sabes sobre trading perdonar que me he retrasado un poco porque he tenido muchísimo lío muchísimo lío disculparme estoy compartiendo la publicación vamos a jugar hoy toca jugar hoy toca jugar en directo vámonos vámonos bien antes de comenzar me presento mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic 1000 el broker de confianza que patrocina estas sesiones ya lo sabéis hoy es 22 de febrero 2019 y vamos a comenzar esta sesión del viernes que hoy es una sesión distendida relajada amena de que disfrute pero que estoy seguro que también nos va a ayudar y vais a aprender seguro algunas cosas nuevas que no sabíais la mejor manera de aprender es jugando eso está claro nos vamos a divertir nos lo vamos a pasar bien va a ser divertido va a haber risa seguro no todas las preguntas digamos que tienen hay preguntas que son más divertidas otras son más serias pero estoy seguro de que nos lo vamos a pasar bien este ratito espero que estéis teniendo un maravilloso viernes vamos a dejar unos minutos antes de empezar el concurso para que empiece la gente para que entre la gente perdón y bueno voy a leer el aviso legal no sé si está metido si está metido lo voy a leer aquí no va a haber ninguna recomendación ninguna información pero voy a leerlo por encima lo de arriba porque sabéis que operar hacer trading es arriesgado vale solo es adecuado para las personas que asumen esos riesgos bien es importante entender esto como hoy hablamos de trading y estamos hablando siempre de trading lo digo hacer trading es arriesgado y es importante que entendáis los riesgos que conllevan vale bien concursito de trading me hace muchísima ilusión hacer este concurso me divierte me divierte mucho hoy iré anotando los ganadores iré anotando los ganadores pero ahí están las reglas de entrada hoy no va a haber ningún premio por así decirlo de momento yo anotaré los ganadores el premio cuál es pues estar ahí en la lista que yo haga alguna mención especial o alguna cosa hoy no digamos que es ese va a ser el premio aprender pasárselo bien estar ahí en el chat entonces las preguntas aparecerán en pantalla y se mantendrán durante unos minutos las respuestas deberán ser escritas en el chat y el ganador o ganadora será el primero que haya escrito correctamente la pregunta es decir la primera yo voy a mirar en el chat vale sé que no es del todo justo porque hay personas que el vídeo va con cierto retraso y la conexión va con cierto retraso pero es lo que hay hasta que no encontremos una fórmula mejor estamos en internet y es lo único que podemos hacer cuando estemos aquí todos lo haremos aquí en vivo y en directo de momento yo iré apuntando los nombres de todos los ganadores y ya se me ocurrirá se nos ocurrirá algo que podemos premiarles después de elegir un ganador es el primero que saldrá yo diré tal persona ya muestro la muestro la respuesta las respuestas con errores ortográficos o incompletas no serán válidas aquí estaré yo un poco haré un poco de juez es importante por favor curraros lo y escribirlo bien de acuerdo escribirlo bien algunas daré válidas pero es importante que esté bien escrito y el orden de llegada dictará quién será el ganador por pregunta es decir el que llegue primero el que salga primero en el chat es el que para mí será el ganador primera respuesta válida correcta y bien escrita en el chat será el ganador ahora vamos a hacer un pequeño test con una pregunta de prueba para ver qué tal va la latencia la velocidad y demás antes de comenzar voy a saludar a pablo orlando por mucho que hables aunque te pase el jefe el teléfono del jefe supremo está la cosa complicada amigo mío orlando ya me gustaría a mí qué grande eres borja qué tal estás buenas tardes mireya emmanuel súper crack tú sí que eres un crack borja buenas tardes hola máster hoy me tocó pagar dice edgar bueno hay días que te toca cobrar y días que te toca pagar asúmelo no estés triste ha seguido tu plan sí pues entonces bien si has roto tu plan entonces mal pagar o cobrar mirarlo los tiene que afectar pues una vez al mes o una vez al año o cada seis meses no podéis dejar dejar que un día ganador te sientes súper a gusto un día perdedor estás triste no podéis dejar dar esa fuerza al mercado no deis ese poder al mercado vale que si no pues tenemos estrés sufrimos estás triste te desmotivas y tienes esos cambios no entonces tú sigue tu plan edgar si toca pagar toca pagar da gracias que tienes la oportunidad de poder hacer trading no no todo el mundo tiene esa oportunidad así es hola leo kiko lo que sé del trading es que el señor fibo y con el pound dólar se ha aportado al milímetro así es amigo mío así es está muy bonito yo esperaba mi descuentito también es algo sencillo no hay que volverse loco yo lo he puesto esta mañana los lo he dicho esta mañana no no voy a poner los trades no voy a compartir nada mi operativa hoy porque no es el momento y veo que la gente además pues no todo el mundo ha tenido un buen día pero es lo que dice oscar o sea ese nivel 29 80 pues es que estaba dicho podría haber no funcionado perfectamente también no pero el 382 era lo normal lo correcto lo lógico pero bueno no pasa nada las oportunidades van a seguir sucediendo no os preocupéis vale fernando buenos días hola pol bien el mejor premio es aprender a aprender trading carlos muchas gracias juan es una buena respuesta raúl bien vamos a pasarnos lo bien venga pescador de pips eso me gusta depredador de pips pescador de pips cazador me gusta sergio tus analogías depredador de pips en italiano en italiano si si tú quieres contesta en italiano no te preocupare el amor es fácil en la mi abámbola si emmanuel contesta alguna en italiano se la daremos por válida que cacho no venga manuel chao velo velo belísimo es lo poco que sé de italiano no me no me juzguéis vale no me juzguéis soy el típico cliché del italiano vale william seguimos es césar dice lástima me fue hoy en bien pero es en demo no te preocupes da igual venga vamos a para ti tiene que ser como en real igual hola william un saludo muy fuerte eso me gusta eso me gusta oír can i try in english you can answer in english as well emmanuel y es en americano en americano para americano venga vamos chicos y chicas vamos a hacer una pregunta test abrir las orejas ya estamos casi todos vamos a empezar el concurso emmanuel test cuestión pregunta test todo bien emmanuel empieza el concurso vamos a ver cómo me respondes a esta pregunta estáis listos esta no vale está sólo de prueba prueba testing preparados primera pregunta cuál es el par más líquido del mercado forex pregunta test a ver la latencia a ver la latencia a ver quién entra primero en el chat el par más líquido go go emmanuel we are ready miguel quesada euro dólar vale miguel ha sido el más rápido y miguel está en brasil eh o sea que jejeje ya está ya está ya no hace falta que lo escribáis está en brasil jejejeje el euro dólar el eurico euro dólar hello pior how are you my friend dólar euro dice pol dólar euro te lo hubiera dado por correcta también es un par y es correcto te lo hubiera dado por correcta dólar euro también bien euro dólar es un poquito para que veáis lo que tarda el oro dice javier no señor el euro dólar es el par más líquido del mercado de divisas forex césar no te lo hubiera aceptado porque no lo has puesto bien vale entonces importante y roberto yo lo sé esto es así que quieres que yo haga hello pior love you man i see you soon feel free to answer any question we are doing a quiz trading quiz feel free to answer in gringo no hay una pinta de internet en inglés e j LyuNo su compañero de de Ticmil un majo pior seguimos robert como digo eh yes lo que hay la latencia yo no puedo hacer nada es lo único que tenéis que tenerlo en cuenta así que intentar cerrar cosas Habrá regalos Gracias William Ayudaré con los regalos en Colombia si necesitas Si hacemos algo seguro allí de regalos Fijo Chicos, intentar cerrar Intentar cerrar todo lo que os ocupe velocidad ¿Vale? Esta era la de test ¿Estamos ready? Me voy a poner así modo concurso Porque estamos de viernes Informal Modo concurso de trading Let's get ready to rumble Vámonos Preparados, primera pregunta real del mercado No, perdonas una Sorry, my friend Es euro dólar, Pior Which one is the most liquid pair in the world? You know it You are so smart Voy a hacer la pregunta First question This was a test question, Pior Get ready 3, 2, 1 A herradura azul A herradura azul le gusta Blue horse or sauce Likes A herradura azul le gusta What? What the fuck? Esta es difícil Esta es difícil Esta es difícil A herradura azul le gusta A herradura azul le gusta Blue horse or sauce likes Pior No 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 Se la voy a dar a Pablo A ceros Anacot Anacot Steel Lo ha puesto sin dos test ¿Vale? Pero era complicada Y ha entrado con muchísimo margen Con muchísimo margen Ha entrado súper rápido Pablo Pablo Charbel Ha ganado esta primera Porque ha entrado súper rápido Se la voy a dar Porque además nadie ha puesto dos test Se la voy a dar a Pablo Anacot Steel A ceros Anacot Me hubiera Os hubiera aceptado en inglés también A ceros Anacot Se la voy a dar a Pablo Porque ha sido el primero Pablo Charbel La ha clavado ¿Vale? No Entiendo que es una Esto es un nombre De una empresa ficticia A ceros Anacot Torres lo ha puesto bien ahora Mayúsculas Se la tengo que dar a Pablo Lo siento Le voy a perdonar las dos test Pero porque nadie Casi nadie las ha puesto Y la respuesta Se ha llegado mucho más tarde Claro A ceros Anacot Torres lo ha puesto perfecto ya Juan también Pero Por el tiempo además Ha entrado Pablo Súper Con una diferencia Entre el primero y el segundo Muy grande ¿Qué es esto de Herradura Azul? ¿Qué es esto? SP500 ¿Qué es esto? Esto es de Wall Street Movie The Wall Street De Oliver Stone Cuando le llama por teléfono Y tienen una clave Que le dice Gordon El personaje que hace Michael Douglas Gordon Le llama a este hombre ¿Cómo se llama el actor? Charlie Sin Me parece Charlie Llama a Charlie Y le dicen Mira yo te llamaré Y te diré A Herradura Azul Le gusta Y te diré El nombre de una empresa Y eso es La empresa que tienes que ir Y comprar ¿Vale? Esto es de la película Wall Street The Movie Muy interesante esta película Os la recomiendo Encarecidamente Y quien sabe Quizás Hay alguna pregunta más De esta película A lo largo Del concurso Ahí lo dejo No digo nada más ¿Listos? Bien Buena respuesta Pablo Es divertida esta película Vamos Está divertido El ejercicio El juego Y es importante Que también La gente que diga ¿Esto qué es? Pues Que vea la película Porque le va a gustar Seguimos Pregunta número 2 Second Cuestión 3 2 1 Ángel La he recomendado 20.000 veces ya La de Trading Places Aquí se llama Entre pillos Anda el juego La he recomendado Muchas veces Trading Places Con Eddie Murphy Y el otro El otro humorista Dan Acro ¿Puede ser? Entre pillos Anda el juego ¿Vale? Bueno Yo os recomiendo Esta página Se llama Film Affinity Es una de las mejores Páginas de cine Entre pillos Anda el juego Dan Aykroyd Y Eddie Murphy El príncipe y el mendigo Muy bonita Esta película también Interesante Del 83 Basado un poco En el Basado un poquito En el En el tema De las tortugas ¿No? Venga Vamos a seguir Chicos Ready La película Que he hablado La primera Es Wall Street Simplemente Se llama así Wall Street De Oliver Stone De mendigo a millonario La otra Se llama Trading Places Que es la que he enseñado A otra La que he enseñado Primero Se llama Wall Street Y es la primera De 1987 Michael Douglas Charlie Sin Daryl Hanna Dirigida por Oliver Stone Ready Vamos Estáis preparados Venga vamos De los Bruce Brothers Exacto Muy bien Miguel Bien Los futuros de naranja Sí Que están desayunando Y es buenísima Vale Concentraros Focus Pregunta número Due Tres Dos Uno ¿Cómo se llama El siguiente patrón? What is the name Of this pattern? ¿Cómo se llama El siguiente patrón? A ver si alguien lo sabe Están entrando las respuestas Van llegando ahí Vamos a ver Cómo se llama Este patrón Y el ganador Es Orlando Se lo voy a permitir De acuerdo Un cap and handle O taza Se lo voy a permitir A Orlando Ha sido el primero En llegar Coffee cup Dice Charven Coffee cup Of café con leche In plaza mayor Qué grande Es una taza O un cap and handle Sí señores Aquí tenemos Uno del cap and handle Del euro dólar En el 1993 Que hizo rotura falsa Y luego no llegó A Con éxito A su Se supone Que hace un breakout Es un patrón alcista Vale Alcista en este caso Cuando se ve así El cap and handle Muy bien Estaros atentos Por si lo veis En el mercado ¿Vale? La tacita Tassina Tassina en italiano Tassina Se lo hubiéramos aceptado También La tacita Cap and handle Yes Yes Doble techo Dice Alan La tacita La tacita Euro dólar Tee cap Pior Se la sabía Tee cap Cap Pocillo Alright Bien Seguimos Banderín No es la taza La taza Así es Fernando Es lo que hay Con poca Con poca Imparto Con poca Con mala conexión Lo siento chicos El juego pues No tiene tanta gracia Simplemente tomároslo Como algo de aprender Aunque lleguen tardes Las respuestas Pues intentar adivinarlo Yo me esperaré un poco El ganador ha sido Orlando El primero en llegar En mi pantalla Ha sido Orlando Blum Bien Siguiente pregunta ¿Estáis preparados? Respuesta Era la El cap and handle Siguiente pregunta Número Tres Tres Dos Uno Si un trader Está comprado Una yarda En el euro dólar ¿Qué tamaño De posición tiene? If a trader Is long One yard Pior What is the size Of the position? ¿Cuál es el tamaño De la posición? Perdonad Que tenía que moverme ¿Cuánto Tiene comprado? ¿Cuánto Tres One yard Esta no la estáis acertando, ¿eh? One yard. How much it is? Pure. You know this one. Nope. No. Edgar. La respuesta correcta es de Edgar. A billion. American billion. Un billón o mil millones. No. Una yard es un billón. Es un billón americano. Y el primero en contestarán que se ha equivocado Mario. Lo ha intentado Mario. Está muy cerca. Pero es que lo ha puesto mal. Mario, lo has puesto mal. La habías puesto tú primero, Mario. Pero has puesto un billón, millón, MB. Entonces no te lo puedo aceptar porque no sé si querías poner un millón o un billón. Porque has puesto MB. Mario. Y 100 lotes no es un billón. Sería un cero menos. Bien. Es un billón y el ganador ha sido... ¿Dónde está el primero que le ha puesto el billón? ¿Dónde está? Que le he perdido. Después de Mario ha habido una persona que lo ha... Cien millones... Mil millones. Bueno, Fernando también le ha puesto bien también, Fernando, en realidad. En realidad ha sido Fernando Rodríguez el que ha entrado primero. Estoy revisando la poll position. La foto finish. Y ha entrado antes Fernando con mil millones. Se la tengo que aceptar porque es correcta. Mil millones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oscar se ha equivocado también. Ha estado cerca. La respuesta es ganadora. Fernando Rodríguez. Estaba revisando el... Mario entró primero pero se confundió. Muy bien. Una yarda es un billón americano. Mil millones. Cuando alguien nos diga... Estoy comprado o vendido. Un billón. Una yarda. Bien, chicos. Yeah. It's one billion. Cuando alguien diga... Estoy comprado o vendido. One yard. He is serious about the trade. He's not joking. Cuando alguien esté comprado o vendido una yarda, no está de broma. Estamos hablando de algo en serio. Fernando entró primero. Muy bien. No tengo un billón por eso. No me la sabía. All right. Nice. Nice, nice, nice. Are you ready for the next question? Siguiente pregunta. Número cuatro. Vamos allá. Pregunta número cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Qué par de divisas se conoce coloquialmente como el ninja? Nickname of a pair. Forex pair. Ninja. Which pair it is? Ninja. El ninja. O ninja. Como dice mi sobrino. Oscar dice. No creo que eso lo veas aquí. Un billón. Son posiciones muy grandes. Un billón. ¿Qué par se conoce coloquialmente como el ninja? Voy a dejar que entre las preguntas. Está divertido esto de los concursos, ¿eh? ¿Cómo nos lo pasamos? ¿Cómo nos lo pasamos? All right. La respuesta ya ha entrado correcta. Ya tengo aquí apuntado a la persona. William se parte. ¿Una yarda entonces es un billón de órdenes? No. Es un billón de lotaje. De la moneda de la quote currency. Es decir, si he comprado en la pregunta anterior euro dólar. Es que estoy comprando un billón de euros y vendiendo dólar. O al revés. Si vendes un billón de la moneda principal que compras o vendes. Un billón. Es el lotaje. El lotaje, Camilo. Una yarda. Coloquialmente. Si alguien te dice que está comprado o vendido una yarda. O está de broma. O está en serio. Hay que tomárselo en cuenta porque es importante, ¿vale? También lo puedes usar para vacilar. Bien. El par es el dólar yen. Y el ganador ha sido Juan Sacomano. Ha sido el primero. Dólar yen es el ninja. O ninja. ¿Cómo dicen los niños? Ninja. Quiero ser ninja. Ninja. Muy bien, mis amigos. Muy bien. Vamos a por la siguiente pregunta. La pregunta número cinco. ¿Estáis preparados? Tres, dos, uno. Si hablo del CZK, ¿de qué estoy hablando? What I'm talking about, Björn? About this. What is this? This is easy for you. Cuando... Si estoy hablando del CZK, ¿de qué demonios estoy hablando? Vamos a dar un poquito de tiempo que la gente conteste. Voy apuntando a los ganadores ahí. Casi, Juan. Casi. Bien. Aquí estas lo sabéis un poquito más, ¿no? Esta es más fácil. Corona sueca, no. Quizás Joaquín te lo hubiera permitido esa, pero quizás no. Casi miro. La corona. CZK, CZK, corona. CZK, corona. La corona checa. La CZK, corona. Son muy bonitos los billetes, por cierto. Beautiful designs and pictures of the bills. Muy bonitos los billetes de la moneda de la República Checa. La corona checa. Y el ganador, la corona checa. CZK, corona. El ganador es Miguel Quesada. Ha sido el primero en entrar. I was trading on it. Yeah, I know. I know. I know, my friend. You are close to CZK. You are more on the north, ¿no? Beautiful country. Beautiful people. Gente maravillosa. Checa. La corona checa. Muy bien. ¿Listos para la siguiente pregunta? Número 6. Buen trabajo, Miguel, y el resto. Lo habéis adivinado muy bien. Se nota que este lo sabéis. Let's get ready. 3, 2, 1. Bad es a Fox lo que Gordon es a. Bad es a Fox lo que Gordon es a. Otra, otra también. Esta también es importante. See you soon, my friend. Maybe one day I will win thick mills here. Love you, Pior. Nice to see you here, my friend. Have a good weekend. Have a very good weekend, Pior. Thank you. No. Son paralelismos. Tienes que pensar un poco. No, 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 no. Muy bien. Bad es a Fox lo que Gordon es a. Aquí ya hay que pensar un poco. En cuanto os las pongo un poco así más dificilillas, es cierto que esta ya es la... Es un poco más complicada. Porque si no lo sabéis, no lo sabéis. Os ha costado, pero lo tenéis... Hay que pensar un poco aquí. Ya están empezando a entrar algunas buenas. Flaco. Bien. ¿Qué pasa con esto? Repito, a lo mejor, ¿vale? Esa es la típica pregunta. Pues que si no habéis visto esta película, pues no la vais a saber. Porque la respuesta es gecko. La respuesta es gecko. Y os os explicaré por qué y por qué es interesante. He metido esta pregunta por un motivo. Por varios motivos actualmente. Esa es difícil, ¿vale? ¿Por qué? El personaje, que es una película que marcó época, ¿vale? También por eso lo apongo. Porque esta película, si no la habéis visto, tenéis que verla, ¿vale? Wall Street. Es del 87. Marcó una época. Se grabó en el pleno momento de los yuppies. En la plena era yuppie. Hay un discurso de Michael Douglas, de Gordon Gekko, sobre la codicia. Muy famoso e interesante. Y... Tiene el globo de oro a Michael Douglas. Ganó el globo de oro, de hecho. ¿Qué pasa? Que en esta película, Gordon Gekko, el de la izquierda, el personaje más mayor, más maduro y más... Perro, digamos, rata de conocimiento de... ¿Vale? Manipulación de mercado, insider trading, super millonario. Pues es Gordon Gekko. Y el personaje jovencito, más inocente, con menos experiencia, pero con muchas ganas e ilusión de subir, es Bad Fox, que es Charlie Sin, que hace un papelón también, ¿vale? Hace un papel muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un paralelismo con los animales. El otro día os hablaba de la... La... Ya ha ganado Juan. Ha sido Juan Fernando el que ha entrado primero. Hay un paralelismo con los animales y un par de cosas interesantes. Digamos que... Bad Fox, claro. No lo ha visto. Hay segunda parte, pero es muchísimo peor. Bad es el nombre del otro. Bad, Buddy. Fox es zorro, es un zorro. Y Gordon es un gecko. Entonces, son dos animales diferentes, ¿no? El zorro es el chaval joven, pero que es como más listo, espabilado. Sí, un zorro, ¿no? Pero un gecko, fijaros en el animal. Un gecko es un animal súper raro. Para mí, desde mi punto de vista, parece alienígena. Es un bicho con unas bolas en la piel, con unos colores increíbles. Es un... Me parece que es un reptil, ¿no? Son pequeñitos, son bastante pequeñitos y son unos animales, se supone que son de la buena suerte, los geckos. Y además, digamos que tienen muchísimos colores y unas características, las características de los reptiles y de los animales que tienen. Tienen la sangre fría, que tienen que calentarse al sol, que se mueven poco, que son pacientes, que son observadores, que son... ¿Vale? ¿Entendéis? Eso es un poco como las características que transmite el personaje, que quiere transmitir el personaje de Michael Douglas, ser como un gecko, ¿no? El de la suerte, el que siempre aparece en el momento justo, que siempre encuentra el mejor trade, que siempre tiene la mejor operación. Fijaros qué bichos más... Me parecen unos bichos místicos, muy místicos. Y muy extraños y muy raros, pero molan un montón, la verdad, los geckos. Son muy pequeños, ¿eh? Y hay un montón de colores y de razas y de especies. Se parecen un poco a las salamandras, quizás. Me parece que aquí no hay geckos en España, que alguien me corrija si me equivoco. Bien, se parecen un poquito, las salamandras son más acuáticas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que seáis como un gecko, que seáis como... Hay que ser reptil ahí en ese aspecto, hay que ser muy... Vale, y después, sé que estoy pesado, pero estaros atentos. Buen fin de semana, Rafa. Estaros atentos porque aquí es importante para los que estáis en finanzas y estáis en este mundo que aprendáis estas cosas. Es sabiduría popular, ¿vale? Que es importante saberlo. Eso es un gecko, creo yo. ¿Vale? ¿Seguimos? Bien. Yo sé que no tiene que ver. ¿Crees que el euro saque el máximo de la semana? Sorry, Master. ¿Puede pasar cualquier cosa, Orlando? No parece que tenga muchas ganas. La libra dólar sí que puede hacerlo. Aunque está a 60 pips, pero el euro dólar lo dudo. Bien. Vamos a ver qué pasa. Siguiente pregunta. Número 7. 3, 2, 1. Si vas vestido estilo gecko, ¿qué llevas puesto? Estoy hilando una pregunta con otra. If you are dressed gecko style, ¿qué llevas puesto? Voy vestido como un gecko. Gecko style, ¿qué llevo puesto? Venga, chicos, esto tenéis que aprenderoslo también. Si voy vestido estilo gecko, ¿qué llevo puesto? Exacto, Sergio. Como un gecko. Hay que saber cuándo arrastrarse y cuándo salir corriendo. Si voy vestido estilo gecko, ¿qué llevas puesto? ¿O qué llevo puesto? Capa, capa. Capa, dice camuflaje. El traje de payaso, dice Fernando. No sois tan frikis como yo o como otra gente que lleva una década en esto. O gente que lleves muchos años al final, pues te lo aprendes todo. De momento la respuesta no está correcta. No hay respuesta correcta. Estoy esperando. Aunque no hayas visto la peli, esto se puso muy de moda. Tu camisa, dice Fernando. Ja, ja, ja. No. No tenéis... No hay respuesta correcta, ¿eh? Todavía estoy esperando a que me deis la respuesta correcta. Si voy vestido estilo gecko, ¿qué llevas puesto? Ni ropa de ninja, ni traje multicolor, nada, tampoco. Ni... El traje multicolor me ha gustado. Camisa hawaiana, nada. Traje de payaso, nada. Capa, no. No. Ya has puesto la camiseta, nada. PJ Mask. Eso es que lo estás buscando en Google ya, Torred. Ya se nota que es búsqueda de Google, vamos. No, no, no hay respuesta correcta. ¿No sabéis esta pregunta? Me alucina. Me alucina. Esta es que la tenéis que ver, ¿vale? Así ya sé que estoy pensado, pero así lo encajáis. No, 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 no. Os estáis acercando, templadito, templadito. Corbatas suspensorios, no, Gabriel. Os estáis acercando, pero no lo tenéis claro. Gemelos con diamantes, no. 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 No, no hay respuesta correcta todavía. Estoy esperando a que me deis exactamente vestido. ¿Qué llevas puesto? ¿Qué es lo que llevo? Una prenda en específico. Una prenda con unos detalles específicos. Llevas puesto el gecko, dice. Negativo. Supersorios, no. Nada. Disfraz, no. Sangre fría, no. De reptiliano, no. Una gabardina, no. No. Por Dios, no sabéis esta pregunta. Nadie. Madre mía. Me sorprende demasiado. No. Ni gabardina, ni sin ropa. Pantalones, no. Unos buenos lentes, no. Está caliente, Borja, pero no. No. No, 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 no. En Alicante un gecko es una lagartija. Así es. José, estamos hablando del gecko del bicho, de la criatura. El gecko también. Hablamos de Gordon Gecko. Bien. De la película de Wall Street. Si te incorporas ahora al programa. Pañuelos y una gorra. Nada, nada, nada. No lo tenéis. La voy a dar por Claudio. Nada. Un sombrero, shorts, la camisa de Tickmill. No. Presilla de corbata, gafas de sol, smoking. Camisa blanca. Joder, por favor. Voy a daros 30 segundos más. Si no, está fuera. No, Borja. Alejandro, no. No, Claudio. No son gafas. No son gorra de Tickmill. No son gafas de visión por debajo de la ropa. No son camisas hawaianas. No son capas. Pin collar. No. Eso es otra cosa. Eso es lo que te pones aquí. Te pinchas ahí en la corbata. No. No. Es otro tipo de... Vale. Vamos a dar la respuesta. Venga, a ver. El estilo gecko. Si vas vestido estilo gecko. ¿Qué llevas puesto? ¿Llevas puesto una camisa azul y cuello blanco? Es una prenda fundamental en las finanzas. Es la típica prenda de finanzas. Camisa azul y cuello blanco. Camisa azul con el cuello blanco. Eso es la camisa gecko. Estilo gordon gecko que la puso de moda. Gordon gecko. En la película de Wall Street y mucha gente lo lleva en finanzas y se dice, ah, vas estilo gecko, estilo gordon gecko, ¿no? Con esa camisa y se quedó así, gecko. Si lo buscas en Google, gecko camisa vestido, te sale esto. No sé por cómo me has tardado tanto. Vale. Elegancia lunar es un reloz carro. Es el cuello y la camisa de diferente color. Eso es, ¿vale? Y todo tiene un porqué también, que os voy a explicar ahora, ¿vale? En Estados Unidos, cuando la gente despectivamente se refiere a los trabajadores, bueno, no muy despectivamente, pero... Exacto, Jonathan. Típica vestimenta dice, lo voy a leer. Dice Jonathan, típica vestimenta del cabrón del banco que me dice que siempre es bueno comprar una acción. Justo la que ellos quieren vender. Exacto. Camisa azul y cuello blanco. Muy bien, Jonathan. Exacto. Ese es el estilo gecko. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, los 80, 90, los curritos, y todavía sigue, y aquí en España, pues van con un mono azul. Collar, en inglés, os lo explico para que veáis cómo se escribe. Collar. Collar significa cuello. Cuello. Bien. Los curritos van blue collar. Cuello azul, porque van con el mono, cuello azul, y aunque se manche, pues no se ve. Los señoritos de la oficina van con el white collar. Entonces, cuando alguien te dice, este es un white collar, o este es un blue collar, ahí ya os está diciendo, este es un oficinista, o es un señorito, por así decir, como dicen aquí, los señoritingos, los señoritos, y blue collar, el currito, el currante, ¿vale? Esta prenda no puede faltar en el este de todo trader, sobre todo cuando ya seáis, hayáis hecho muchos pips. No, ahora no está tan de moda, pero se pone mucho de moda y lo puedes tener en cualquier persona que vaya a una oficina, en consultoría, en finanzas, auditoría, lo que sea. Bien, es el blue collar, gordon, perdón, white collar y blue shirt, gordon gecko, estilo gecko, que llevas puesto camisa azul, cuello blanco. Bien, es muy bonita, y hombre, si lo combinas bien, es un diseño que es muy bonito, ¿bien? Vamos a proseguir, siguiente pregunta, estaros listos, preparados, 3, 2, 1, vámonos. Pregunta número 8, ¿qué nombre tiene el siguiente patrón de trading de velas? ¿Qué nombre tiene el siguiente patrón? Esta no la ha adivinado nadie la anterior, ¿eh? Cómprate una Sebastián porque mola mucho, hay que tenerla, todo el mundo tiene que tenerla. Ah, envolvente sí, pero algo más, tiene que haber. No os la voy a permitir, solo envolvente, estrella del amanecer, qué bonito suena eso, Wilmer. Pero no. Ahora se usa el deportivo, retroceso, vela interna confirmada, interna de decisión. Envolvente 180. En este caso tenéis que darme la respuesta, ¿no? Correcta, más completa. Se la voy a dar a Juan José Cifuentes, envolvente alcista. Vela envolvente alcista, ¿vale? ¿Habéis puesto envolvente? Vela envolvente arriba. Hubiera sido Juan José Cifuentes, igual el que ha puesto la primera, porque Edson la ha puesto envolvente con B y con M. Estaría incorrecta Edson, faltas de ortografía. Se la voy a dar a Juan José Cifuentes, que ha sido el primero. Y la ha puesto correcta ambas veces, dos veces. La pipa de la paz. Tres soldados. No, esos no son los Three White Soldiers o Three Advancing Soldiers. Es diferente, me parece. Te la voy a buscar. Son tres velas, papapá, son tres velitas. ¿Vale? Estas son los tres soldados. Bien, la veis ahí. Esas serían los tres soldados que avanzan, Juan. Three Advancing White Soldiers. Es un patrón alcista, una formación alcista, ¿vale? No es esa. Bien, envolvente Juan José Cifuentes, ganador. Seguimos, pregunta número nueve. Ya solo quedan dos. Insight Up, pues lo hubiera aceptado también. O engulfing... Bullies engulfing pattern, en realidad. Bullies engulfing pattern. Rayos, creo que demasiado tarde. No pasa nada, chicos. Vamos a proseguir. Muy bien, ten paciencia. Hoy es viernes, dice José. Estamos todos ya cansados. Venga, que nos vamos a... Vamos a ir a la novena pregunta. Three, two, one. En finanzas, si hablo de un unicornio, ¿de qué estoy hablando? Un unicornio. ¿Pero qué es un unicornio? What the fuck? ¿De qué hablo en finanzas cuando digo, hey? Estaba el otro día con Gordon Gecko tomando un café y hablamos del unicornio que me comentabas. Sí. Sí, estaba con Gordon tomando un café y... Ese unicornio tiene una pinta fantástica. Y tú estás al lado y dices, ¿estos de qué están hablando? ¿Son ejecutivos o vienen de la discoteca o se han tomado algo? No. ¿Hay alguna respuesta correcta ya? Un toro. Emprendedor, company nice, compañías de creciente operación, exitosa, vale mil millones de pesos un negocio, no, un precio superior mil millones. Startup, no. Sí, suelen startup, suelen ser startup, bueno, no todas, pero en realidad, en realidad ya no son startup. Un unicornio. Estaba el otro día con Bad Fox tomando un café y decidimos comprar unos unicornios. Empresa valorada en más de un billón de dólares. Mil millones. Un value de más de mil millones de dolores americanos. ¿Vale? Esa es la definición exacta. Se dio en 2013 por un economista. Se llamaba... Y me hizo mucha... Me hace mucha gracia esta... La verdad que es como un unicornio, ¿no? Es como algo... Aileen Lee. Imagino que es una chica con ese nombre. Aileen. Sí, es una chica inversora de Estados Unidos. Fundó Cowboy Ventures. Y se inventó el tema del unicornio. Se inventó esa palabra. Aileen. Esto es un unicornio. Una empresa que vale más de... Y ahora estamos en la época de los unicornios. Y es curioso porque es que estamos en la época de los unicornios. Chicos y chicas, fijaros. Portada de la revista Fortune. The age of the unicorns. ¿Qué quiere decir? La época de los unicornios. Pues al menos 80 startups tecnológicas valen más. Están valoradas en bolsa. En más de un billón de dólares americanos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos volviendo locos? Pocas empresas tienen demasiado poder. No voy a decir nombres. Está concentrado en manos de cuatro empresas. Diez empresas. 80. Me da igual. 80 empresas que tienen todo el dinero. Todo el poder. ¿Qué pasa con esto? Es interesante que sepáis este concepto de unicornio, ¿vale? Tenéis que aprenderlo por si alguien habla un día de unicornio. Y que no os ponga cara rara. Que no le digáis tú que te has tomado. ¿De qué estoy hablando? De una empresa valorada en más de un billón, ¿vale? The unicorn. All right. Y ahora os voy a hacer otra pregunta un poquito más. Ibáis bien, ¿eh? Ibáis bien todos. Más o menos sabíais una startup, una tecnológica. Más o menos sabíais de qué se trataba. Pero no. Obviamente el unicornio es un caballo con un cuerno. Es un animal mitológico. Un animal... Obviamente no existe. Pero... Una vela que va a la luna, dices. Pero... Ahora... Tengo la última pregunta, pero os voy a dar una de regalo. Que se me acaba de ocurrir. Y el ganador ha sido Edgar Orantes. Ha sido el primero en poner la respuesta correcta. Edgar Orantes. Unicornio. Más de mil millones. Compañías mitológicas. Michael. Pregunta. ¿Alguna película buena sobre traders o trading? Por supuesto. Te voy a pasar un vídeo que hicimos en su día. Donde podrás ver... Dónde... Qué películas sobre trading recomiendo, my friend. ¿Dónde está? ¿Películas? Mis películas favoritas sobre trading. Hace ocho meses hicimos este vídeo. Si alguien está interesado y quiere ver qué películas recomiendo. Es cuando me preguntan sobre trading. Ahí las tienes, Michael. Te dejo el enlace en el chat. Bien. Os voy a dar una pregunta y no os pongáis a responder ahora, Fernando. Por fin. No os pongáis a responder sobre películas ahora. Porque estamos en el concurso, en el juego. Ahora, además esa la recomiendo también, The Big Short. Minicornio Azul ayer se me perdió. O sea, que perdió una empresa de un billón de dólares. Y es que encima estas empresas, startups, muchas de ellas, son cuatro gatos ahí metidos en una oficina. ¿Vale? No todas. Obviamente son empresas disruptoras de la economía que sacan un producto o algún servicio que cambia la vida de las personas de la noche a la mañana. Entonces tienen demasiado potencia. Potencia. De disrupción de la economía, de la sociedad. Bien. Pregunta fuera de concurso, ya por friquismo. Esto es ya por ser todavía yo soy así. Es que soy así. ¿Qué animal real existente en el mundo está basado, el unicornio, en qué, qué mitos, qué animal, por favor poner el nombre en el chat, de qué animal hablo si te digo he visto un unicornio o tengo un cuerno de unicornio. ¿De qué animal podría estar hablando? ¿Qué animal, en qué animal me baso? ¿Las leyendas en qué animal existe? Este sí que existe y es una cosa muy loca. No es un caballo ni es un pony. No. Es más difícil, Mike, que el hombre. La puedes ver de nuevo. Esta no la había puesto, pero como ya ha salido lo del unicornio, me he acordado ahora, digo, voy a preguntarles, ¿qué animal? A ver, existe de verdad, es un animal real. No. Negativo. Y es el animal que se ha usado para... No, no es el rinoceronte tampoco. Es un animal, ahora os explico, cuando termine la respuesta. ¿Qué animal tiene un cuerno como un unicornio? No es un rinoceronte. Estoy esperando la respuesta correcta, queridos amigos. Todavía no la tenéis. Si queréis la gorra, tenéis que responder correctamente. Vamos a ver. Muy bien. Dennis Flores, el narval. Ya os habéis ido a Google a buscar, ¿eh? El narval es del grupo de las ballenas. Estaba correcto. Me parece que es de la familia de las ballenas. El narval tiene un cuerno auténtico, real, que usa para cazar. Además, el narval es un animal real y tiene un cuerno increíble. Me parece que está en el norte, en el Antártico, me parece, ¿no? En el mar del norte del Antártico, perdón, la Antártida, creo que me estoy confundiendo. Un momento, voy a deciros exactamente dónde, en qué zona está el narval. Es un animal súper extraño, súper raro, que existe de verdad en el Ártico, en el Océano Ártico, ¿vale? Océano Ártico. Por aquí, por esta zona de Iceland, Sweden, Greenland, toda esta zona. ¿Bien? En el Ártico, por supuesto. El narval es un animal increíble. Existe, es muy difícil de ver, muy complicado. Creo que está, además, en peligro de extinción, me parece. Es un diente, está hecho, dice, con una capacidad ascensora, tiene un montón de nervios dentro. Fijaros qué locura, ¿eh? Qué locura de animal, ¿eh? El narval, fíjate, con eso te trincha y, vamos, es larguísimo. Está como enrollado en espiral. Eso es el narval, ¿vale? Bien, ¿de dónde viene el tema de los unicornios? Los marinos vikingos, hace 400 años, cazaban el narval, cortaban el cuerno y llegaban al pueblo. Tengo un cuerno de unicornio y me dará poder, poder, arrodillaros ante mí. El conocimiento es poder y la gente, oh, tiene un cuerno de unicornio. Me he enfrentado y le he ganado y lo tengo yo. Es un narval, pobrecillo. Que le han arponeado al pobre mientras estaba cazando, tranquilo. Ay, el ser humano. Capaz de lo mejor y lo peor. Un venado, dice Manuel. Un toro. Es el narval. Os ha costado y lo habéis tenido que mirar en Google. Seguro. El ganador de este ha sido sin Google, Faustino. No sé quién ha sido el primero. Bien. Dennis. Ha sido en él Dennis. El primero que me ha llegado aquí. Dennis Flores. Pero esta pregunta estaba fuera, ¿vale? Seguimos. Sí. Siempre se aprende algo. Juan, dice, es la primera vez que veo a ese animal. En la Tierra hay animales increíbles. Hombre, eso te enchufa con eso y... No lo he visto Jason entonces, ¿vale? El narval también te vale. En español es narval. O narval. Me vale, me da igual. Bien. ¿Seguimos? Bien. Pregunta número 10. Ya volviendo al trading. Pero bueno, es culturilla. Hay que aprender un poquito de cultura. Que no hace daño a nadie. Y aprender un poquito del planeta donde vivimos. 3, 2, 1. Estadísticamente, ¿cuál es el mejor mes para el SP500? Estadísticamente, ¿cuál es el mejor mes para el Standard & Poor's 500, SP500? Tranquila, Sandra. Ya haremos más programas, más juegos. Esta os la he dicho ya alguna vez, ¿vale? Ya os la había dicho alguna vez y veo que os acordáis y que la sabéis. La respuesta correcta es diciembre. El rally de Santa Claus. Estadísticamente es diciembre. Muy bien, Sandra. Respuesta correcta. Pero la primera en entrar ha sido de Faustino. El rally de Navidad, el rally de Santa Claus. Es diciembre. Está correcto. Está correcto, chicos y chicas. Por lo menos, hombre, abril no es mal mes, ¿eh? Abril no es mal mes, ¿eh? Pero ojo, diciembre, fijaros. Estos son los meses. Este es un gráfico estacional que se dice de cada mes. Es decir, ha cogido los 30 años. ¿Cómo hace este gráfico, Dimitri? Que es el que hace estos gráficos. Coge los 30 años del SP500, los datos, y mete las medias. Y entonces, de media, y luego lo divide entre los 30 años. Te dice en enero, pues, que se ha movido de esa manera. Coge cada dato de cada mes y luego te lo genera y te lo hace. Te hace el gráfico estacional. Y es diciembre, uno de los mejores meses. Es el mejor mes. Octubre tiene mucha varianza. Fijaros, mucho movimiento en octubre ahí. Muy interesante que echéis un vistazo a estos gráficos estacionales y gráficos de temporada, que se llama también, ¿no? Entonces, estaros muy atentos. Es diciembre. Y ya, Sebastián, es el internet. Lo siento, amigo mío. Estaros atentos. Desde luego, el año pasado no fue muy bueno. Diciembre, está claro. Es estadística, ¿vale? Bien. Siempre se aprende algo nuevo. No os preocupéis, porque en este era solo concurso. Yo solo estaba anotando las preguntas. Ya veremos qué premios podemos dar. Yo he anotado a Faustino, que ha estado ahí peleando. Faustino Valdivieso, ganador. De momento, de mi congratulación a todos los ganadores con eso, eso que os lleváis. De momento, felicidades. Sois rápidos, sabéis de trading. Y estáis aquí conmigo, que eso es genial. Punto uno. Punto dos. Ya veremos qué premios podemos dar más adelante. De momento, este concurso era más bien para pasárselo bien. Así que no os preocupéis. Si vuestra pregunta ha salido tarde. Si no habéis sido seleccionados. No pasa nada. Os lo habéis pasado bien. Yo lo que quiero es que disfrutéis. ¿Os lo habéis pasado bien o no? Eso es lo que yo quiero. Que os lo paséis bien. Si os lo habéis pasado bien, entonces he conseguido mi objetivo. Porque también habéis aprendido un poco de trading. Habéis aprendido sobre el normal, el gecko, el forex, el ninja. Cuando te diga, oye, ¿cómo está el ninja? Echame un vistazo al ninja, que tengo una yarda, estoy largo y a ver qué pasa. Estoy largo, ninja, una yarda. Te miras así, pero ¿qué me estás contando? ¿Vale? Patrones. He visto un cap and handle en el ninja y estoy largo una yarda. ¿What? He visto un patrón de cap and handle en el ninja y he vendido una yarda. Y dices, pero ¿de qué me estás hablando? Tener en cuenta que, claro, los traders, pues al final, estamos todo el día haciendo esto, ¿no? En el mercado, todo el día, todo el rato. Y, claro, pues se te ocurren un montón de nicknames, de ideas, de cosas, ¿vale? Bien. ¿A qué se debe el rally de diciembre? Pues, hombre, se debe aquí en diciembre. ¿Quieres comprar? Todas las empresas hinchan sus datos. Todas las empresas quieren terminar el año con buenos resultados. Y es una buena pregunta. Y otro día la voy a, digamos, la desarrollaré un poco más. Llega Navidad. Hay muchas ventas en Navidad. Las empresas venden más. Todo el mundo gasta más. Hay la paga de Navidad. Es como la abundancia, ¿no? Y luego Enero plano. ¿Vale? ¿Os lo habéis pasado bien? Exacto. De hoy algo divertido, distendido, relajado. Ya haremos otro, ¿vale? Si os ha gustado, me lo hacéis saber. Y haremos una segunda parte. Lo puedo hacer mucho más difícil, ¿eh? ¿Vale? O más fácil. Lo vamos viendo. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Fantástica semana. Que tengáis un maravilloso fin de semana. Recargar las pilas. Coger energía para el lunes más y mejor. Gracias por estar ahí. Os mando un abrazo fuerte a todos. Ha sido un placer. Que lo sepáis. Qué divertido. Me ha encantado estar con vosotros. Os deseo un buen fin de semana. Cuidaros. Disfrutar, ¿vale? Descansar. Desconectar. Nos vemos el lunes. Gracias, Miguel. El lunes más y mejor aquí. Con Tick Mill. La familia Trader. Y un servidor, Tito Charlie. Nos vemos hasta el lunes. Good weekend, everybody. Bye, bye. Adiós, amigos. Un abrazo. Buen fin de... Chao, chao.